Se entregó el sospechoso del crimen del finquero de Luján. Estoy hablando de Maximiliano Nicolás Romero Brizuela, de 18 años, apodado El Gusano. Él mismo se entregó en la justicia, allí en el polo judicial. Se lo estaba buscando intensamente desde el 12 de noviembre, fecha en que ocurrió el hecho. ¿Qué hecho? Bueno, Juan Carlos Mancilla, de 71 años, ese día llegó al barrio Renacer del Plata, allí en Luján, en su camioneta, a buscar a unos obreros, a unos trabajadores que iban a trabajar justamente en su finca. Fue entonces cuando lo atacaron apuñaladas para robarle la camioneta. Y fueron justamente los vecinos los que identificaron a Maximiliano Nicolás Romero Brizuela, alias El Gusano, porque este joven de 18 años es justamente de este barrio Renacer del Plata. No pudo llevarse la camioneta, la quiso arrancar y no pudo, pero ya había malherido terriblemente a este hombre de 71 años que fue socorrido por el Servicio Coordinado de Emergencias y trasladado al Hospital Central, donde terminó falleciendo. Al intentar robar la camioneta, dejó el cuchillo con el que atacó a Mancilla en el interior del vehículo. Y allí justamente pudieron tomar sus huellas, pruebas clave que lo comprometen terriblemente en este caso. Quedó detenido, decíamos ayer, cuando se entregó en el polo judicial. Y la imputación que le cabe es la del delito de homicidio, criminez causa en ocasión de roba.